Date cuerda, de atrás, cima de las rodillas, cima de las zapatillas, cima de las zapatillas, date un poquito de cuerda. Me despidieron. ¿Te fijas? Sí. Ahora puedes doblar, ¿qué? Donde a la cintura, pero no las rodillas. Yo la tengo avanzando. No, 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 no te has que avanzar. Es para que hagas el angustio, ¿no? De ahí. Ahora, donde, date cuerda. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. Ahora, fíjate que la gravedad está hacia acá. Claro. Tú puedes ponerte a este lado, mirá, y bajar así, mirá. Mirá lo que voy a hacer yo. Bajar con la pierna así, pero tienes que ser bien claro que tienes que ir bien atrás. Ah. ¿Te fijas? Ya. Cuenta ahí, Claudio. ¿Ya, Claudio? Claudio. Sí, bien atrás, bien atrás, Claudio. Siéntate. Siéntate, Claudio, siéntate. Claudio, siéntate. Ahí viene la foto. Siéntate, Claudio, más sentado. Siéntate, Claudio, siéntate. Estoy sentado, Claudio. Siéntate, Claudio. Siente más Claudio, siente más. Siente más Claudio, siente más Claudio. Más sentado, dale guarda, no mueves las piernas, no mueves las rodillas, no mueves las zapatillas. Ánclate, y sigue, que los pites queden arriba. Siente más Claudio, siente más. Muy bien Claudio, muy bien. Muy bien Claudio, muy bien Claudio. Los pites están abiertos. El aparato. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien.